¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! Estudiantes de la Escuela Normal Matías Ramos Santos realizaron una marcha en conmemoración del tercer aniversario de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Los participantes insistieron en que este movimiento es en apoyo a sus compañeros de la Normal Raúl Isidro Burgos y no se detendrán hasta tener información de su paradero. Sí, ya es el tercer aniversario que conmemoramos con los compañeros de Ayotzinapa. Pues es lo que buscamos, que se dé información de dónde están, dónde quedaron, qué pasó con ellos, pero pues no nos dice nada. Y mientras siga, pues seguiremos haciendo estas actividades. Cada día, cada mes y cada año que pasa sin saber la verdad, será el combustible que nos motive a seguir buscándolos. Bienvenidos a esta lucha eterna. Alrededor de 300 estudiantes se manifestaron por las principales calles del centro histórico, levantando la voz y exigiendo justicia a las autoridades para dar con los culpables de la desaparición de sus compañeros normalistas. Con imágenes de Jorge Torres para Cisar Noticias, Franco Elizondo Márquez.